Hola amigos, soy Rosa Luna, intérprete de varios temas, de varios éxitos de este año, de mi autoría y composición y arreglos además, como es el tema de los HP. Fue un tema hecho para un amigo que me dijo, yo soy un HP, y yo quedé así como todo, ¿Cómo así? ¿Qué quieres? Dijo, no, un honorable pensionado y un honorable parlamentario. Así que amigos, los invito a escuchar la emisora La Superior Estéreo y el canal de YouTube OZ Producciones de Otoniel Zapata. Quiero desearles una feliz Navidad, un próspero año, un abrazo de todo corazón, y quiero quedarme también en sus corazones porque ustedes ya están en el mío. Gracias. La Superior Estéreo les acompaña con mucho amor y alegría en esta Navidad.